Bienvenidos a Thomson Reuters Aranzadi Infolex. En este capítulo, conoceremos el módulo de expedientes. Alta de un expediente. Para dar de alta un expediente, accederemos al módulo de expedientes y seleccionaremos el tipo de expediente que queremos generar. Hoy vamos a dar de alta un expediente judicial. Una vez seleccionado el tipo de expediente, se abre la ventana de búsqueda, desde donde vamos a crear un expediente nuevo, pulsando sobre el botón Nuevo. Nos encontramos ahora en la carátula del expediente, donde iremos completando los distintos campos. Los campos con bolita azul son aquellos que tienen una base de datos vinculada, y accederemos a los mismos haciendo doble clic sobre ellos o pulsando la tecla F3. Además, para acotar la búsqueda en esos campos, usaremos el asterisco. Comenzamos con la numeración del expediente. Numeración del expediente que está compuesto por cuatro casillas. La primera de ellas. La serie nos permitirá crear distintas clasificaciones de expedientes con su numeración correspondiente. El año nos lo da el programa por defecto. El número se corresponde a la numeración del expediente. Si nosotros no le damos ningún valor, el programa nos proporcionará de manera automática una numeración correlativa. Y por último, el subnúmero, que lo utilizaremos para crear subespedientes de uno principal. En cuanto al campo responsable, hace referencia al usuario de Infolex responsable del expediente. Luego nos encontramos con la fecha de alta, que es la fecha de creación del expediente, en la que por defecto aparece siempre el día de hoy, pudiéndose cambiar y establecer la que queramos en cada caso. En cuanto al estado de nuestro expediente, generalmente cuando creamos el expediente está a vivo y cuando finaliza el proceso, lo chequearemos como archivado. En cuanto al campo Materia, es una base de datos que crearemos nosotros. Desde ficheros de apoyo, haciendo doble clic o pulsando F3, nos aparecen las que ya hemos creado. También disponemos de las opciones para crear nuevos o para editar los ya existentes. En cuanto a la descripción, podremos incluir una breve descripción del caso, por ejemplo, arrendamiento de bienes. Luego nos encontramos con los campos que hacen referencia a los implicados. En primer lugar, nos encontramos con el cliente. Este es el único campo obligatorio para dar de alta un expediente. Haremos doble clic o pulsaremos F3 para comprobar que ese cliente está registrado o no. Si existe, lo seleccionaremos haciendo doble clic. Si no, le daremos de alta pulsando sobre el botón nuevo para crearlo y completaremos los siguientes datos. Daremos entonces a aceptar y quedará registrado. En cuanto al cliente segundo, si lo hubiese, realizaremos los mismos pasos que en el campo cliente. Para introducir al procurador, haremos doble clic o pulsaremos F3 y lo seleccionaremos. Al igual que en los campos anteriores, si no estuviese creado, pulsaremos sobre el botón nuevo o modificar. Completaremos sus datos y aceptar. En cuanto a la figura del contrario, haremos doble clic o pulsaremos F3. Seleccionaremos uno de ellos o bien lo crearemos desde el botón nuevo. Aceptaremos y quedará registrado. Haremos lo mismo en el campo del procurador contrario y en el deletrado contrario. Seleccionamos y aceptamos. Recordad que siempre podréis acceder a nuevo o a modificar desde aquí. En cuanto al órgano, como la base de datos es muy amplia, acotaremos la búsqueda entre asteriscos. Si, por ejemplo, el órgano que queremos buscar es el juzgado de primera instancia número 1 de Burgos, escribiremos asterisco JUCTG asterisco PRIM asterisco INST asterisco Burgos asterisco. El asterisco antes de la palabra clave permite que el programa busque todas aquellas opciones que contengan esa palabra clave como denominación. Cerramos la búsqueda y realizamos doble clic, seleccionando el juzgado correspondiente. Lo mismo haremos con el procedimiento. Doble clic, seleccionamos y aceptamos. También en la carátula se nos permitirá reflejar el número de autos y la fase procesal en la que se encuentra el expediente. Realizamos doble clic, seleccionamos la fase y aceptamos. Recordad que siempre podemos acceder a nuevo o modificar. Lo mismo ocurre en cuanto a la posición de nuestro cliente. Seleccionamos y aceptamos. También en la carátula se quedan reflejados aquellos datos de contenido económico. La columna de la izquierda refleja la cuantía que reclamamos y en la columna de la derecha la que tenemos reconocida en sentencia. Una vez completada la carátula, pulsaremos en el botón Guardar para confirmar el alta. Para abrir de nuevo ese expediente, pulsaremos en el botón Abrir y seguiremos con los campos de la parte inferior derecha de la carátula. Aparte de la carátula del expediente, existen más pestañas que nos permitirán agregar información adicional al expediente. Como son la pestaña Más datos, Implicados, Fases y Autodefinibles. Desde la pestaña Más datos, nos permitirá incluir información adicional al expediente, como pueden ser Observaciones o Crear una alarma. Desde la pestaña Implicados, añadiremos al expediente Más implicados. Para ello, pulsaremos en el botón Nuevo. Seleccionaremos el tipo de Implicado y en el campo de al lado, haremos doble clic o F3 para bien seleccionar un implicado si éste ya estuviese creado o pulsaremos en el botón Nuevo para crearlo. Una vez realizado esto, aceptamos y el implicado quedará registrado. En la pestaña Fases, iremos creando las distintas fases procesales del expediente. Con el botón Nuevo, registraremos los datos relativos a esa nueva fase. Siempre nos preguntará si deseamos copiar el mismo principal, intereses y costas que en la fase anterior. Seleccionaremos con las opciones Sí o No. Registraremos los datos realizando doble clic o pulsando F3. Siempre podemos acceder a Nuevo o modificar como anteriormente. Completaremos los datos y chequearemos en Predeterminada para indicar la fase actual en la que se encuentra nuestro procedimiento. Guardaremos y de nuevo el programa nos preguntará si deseamos que esta nueva fase tenga los mismos implicados que la fase anterior. Si seleccionamos que sí, nos lo copiará y si no, no. En cuanto a los autodefinibles, nos permitirán crear nuevos campos personalizados. A continuación, vamos a ver cómo podemos adjuntar o crear documentación nueva dentro de nuestro expediente. Para ello, tendremos que ir dando de alta las actuaciones. Actuaciones. Pulsamos el botón de Actuaciones dentro de la carátula principal de nuestro procedimiento y, una vez dentro de esta pantalla, seleccionaremos el botón Nuevo e iremos rellenando los campos. En cuanto a la fase, siempre podremos vincular esa actuación a las distintas fases procesales. Seleccionaremos la categoría correspondiente, ya sea Judicial, Extrajudicial o Nota. En la fecha de la creación, aparecerá el día de hoy, pero podremos modificarla si fuese necesario. El código nos permitirá codificar el texto de la actuación. Para ello, pulsaremos doble clic o F3 si ya está creada o el botón Nuevo para crearla. En cuanto al documento, pulsando doble clic en la línea, nos permitirá elegir una plantilla y fusionarla con los datos completados en el expediente. Una vez abierta esta plantilla, modificaremos lo que necesitemos y guardaremos. Además, a través de los iconos que tenemos a la derecha, podremos realizar las siguientes acciones. En primer lugar, el clip nos lleva a nuestro ordenador, donde una vez encontrado el documento o escrito necesitado, haremos doble clic sobre él y nos lo adjuntará a la actuación. El escáner, en segundo lugar, nos permite escanear un documento directamente y nos lo adjuntará a la actuación. En cuanto al folio en blanco, podremos crear un Word, Excel o PowerPoint desde la propia actuación. El último icono nos mostrará el listado de documentación que hemos adjuntado a esta actuación. Siempre podremos abrirla, cambiar el nombre, eliminarla o imprimirla. El campo Texto es el único campo obligatorio a la hora de crear una actuación. Una vez concluida la actuación, daremos al botón Guardar. Inmediatamente nos lleva a la ventana de actuaciones del expediente. Aquí podremos, por ejemplo, ver si estas actuaciones tienen documentación adjunta, si se han realizado comunicaciones, si se han creado anotaciones en la agenda, etc. Además, desde esta ventana, podremos notificar o agendar dichas actuaciones. Si desea ampliar conocimientos, acceda a la página web y apúntese a los cursos Infolex in Progress. También podrá contactar con el Centro de Atención al Cliente en el 902 40 40 47 o 947 24 50 70. Gracias. 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 Gracias.